Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Gabriela Valenzuela, soy especialista en Derecho Corporativo y Financiero. Bienvenidos a las lecciones de Derecho del Mercado de Valores. Vamos a recorrer el mundo del mercado de valores desde los conceptos más sencillos y básicos hasta aquellos en los que necesitamos profundizar por un tema de utilidad práctica. El primer módulo consistirá en desarrollar qué son los mercados financieros. ¿Quién no ha ido al mercado? Todos lo conocemos, pero ¿qué clase de productos hemos comprado? Pues desde los productos más básicos de la canasta familiar hasta productos de tecnología y no solamente un espacio físico, sino que también hemos hecho el uso de los sistemas virtuales para comprar. Es decir, que un mercado no solamente es un espacio físico, sino también puede ser un espacio virtual en el que se utiliza la tecnología, pero que se intercambian diferentes bienes y servicios. Los mercados financieros tienen una peculiaridad. No se comercializa cualquier tipo de producto, sino instrumentos financieros. Hemos escuchado hablar de las acciones, de los bonos, de los papeles comerciales, las divisas, los derivados. Esos son instrumentos financieros. Es decir, que los mercados financieros son el punto de encuentro de la oferta y la demanda de instrumentos financieros, como los ya mencionados. ¿Por qué es importante desarrollar qué son los mercados financieros? Pues bien, en los mercados financieros nosotros comercializamos estos productos, estos instrumentos financieros y fijamos un precio, ¿cómo así? De acuerdo a la información que se pone a disposición del público en general. Es por eso que es muy importante la transparencia de los mercados financieros. Se dice que si se pone toda la información necesaria, relevante, en un tiempo idóneo y se forma de esa manera el precio, pues tenemos que el mercado es eficiente. Y bueno, ¿por qué se compran y se venden instrumentos financieros en los mercados financieros? Pues porque existe, existen personas, que se les llama agentes superhabitarios, que tienen excedentes de capital. Es decir, han acumulado suficiente capital para poder invertirlo o desean simplemente ahorrarlo. Y por otro lado, existen los agentes deficitarios, aquellas, por general, empresas que necesitan recursos para poder realizar sus operaciones. Entonces, estos agentes deficitarios que requieren financiamiento acuden a los mercados financieros emitiendo instrumentos financieros. Y por otro lado, los agentes superhabitarios los adquieren con la expectativa de que en el futuro tendrán un rendimiento. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de los mercados financieros? Pues en primer lugar, este sirve como un sistema de interconexión entre aquellos agentes superhabitarios y los agentes deficitarios para poder financiarlos. Luego tenemos la reducción de los costos de transacción. Muy importante, porque si no hubieran los mercados financieros sería muy costoso poder financiarse a través de la emisión de valores de forma independiente, privada, sin el uso de los mercados. Pero luego tenemos cómo se fijan los precios de estos instrumentos financieros. Muy importante. Para ello, requerimos que se tenga toda la información relevante respecto de dichos instrumentos. Es muy importante que se tenga toda la información porque es sólo así que podemos llegar a una correcta fijación de precios. La información debe llegar de forma oportuna y con ello tenemos que el mercado será eficiente. Finalmente, tenemos que los mercados financieros administran los flujos, la liquidez. Hablábamos de aquellos excedentes de capital. Pues bien, gracias a los mercados financieros se puede realizar la liquidez de estos productos, es decir, la compra y la venta mediante el uso de las herramientas que permiten los mercados financieros. Y esto nos lleva a cuáles son las características de los mercados financieros. Como les comenté, lo principal, la conexión. Los mercados financieros conectan a las empresas con los inversionistas. Luego la seguridad. Los mercados financieros son netamente regulados, son mercados organizados. Luego tenemos la transparencia. ¿Por qué es transparente un mercado financiero? Pues porque se tiene toda la información respecto del mismo. Y para ello, muy importante, la regulación y la supervisión de los diferentes organismos. Asimismo, tenemos la liquidez. ¿Por qué la liquidez? Pues porque en los mercados financieros es muy fácil realizar los instrumentos financieros mediante su compra y venta. Asimismo, tenemos que en la actualidad los mercados financieros son globalizados, es decir, que se ha internacionalizado. Ahora podemos comprar instrumentos financieros que no solamente se emiten en ciertos ordenamientos en Perú, sino también podemos comprar instrumentos financieros a lo largo de todo el mundo, ¿no? O bueno, con sus excepciones. Asimismo, y finalmente, los mercados financieros sirven como un indicador, como un termómetro de la economía. Cuando las acciones de las empresas están bien, están cotizando de una manera adecuada en las diferentes bolsas de valores, pues decimos que la economía está sana. Entonces, es un termómetro de la economía. Pero, ¿cuáles son estos mercados financieros? Tenemos principalmente cinco mercados financieros o tipos de mercados financieros. El mercado de divisas, ¿no? Tenemos el mercado de commodities o de materias primas, donde, por ejemplo, podemos intercambiar, podemos fijar el precio del petróleo, de metales preciosos, del maíz, etcétera. Asimismo, tenemos el mercado de derivados. ¿Han escuchado hablar de los swaps, de los forwards? Pues tenemos infinidad de instrumentos financieros derivados. Asimismo, tenemos el mercado financiero monetario, donde se intercambian o donde se compran y venden instrumentos financieros de corto plazo, tales como los papeles comerciales o certificados de depósito negociables. Y finalmente, los mercados de capitales, donde principalmente se intercambian bonos, acciones, entre otros, que tienen una duración mayor a un año, es decir, de mediano o largo plazo. Bueno, amigos, y hasta aquí llegamos con la primera lección del mercado de valores. Nos vemos en la siguiente lección que tratará sobre el mercado de valores peruano.